La Tertulia ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? ¿Por dónde te encontramos? En Rocha Notaba así que tu fondo era distinto a otros Con mis nietos Bien, seguimos Juan Grompone, buen día Buen día para todos Y Gonzalo Pérez de Castillo Muy buenos días, pero quisiera saber ¿Por qué Alejandro fue con corbata a la Tertulia? Ah, que se explique ¿Por qué con corbata? ¿Querés que lo explique? Y bueno, yo trabajo Y los abogados eran así Además, era para festejar esto Se merecía por lo menos Por lo menos la corbata Mis nietos agradecidos ¿Verdad que me voy a poner una corbata yo también? Aclaro, aclaro para quienes Nos están siguiendo por radio Que en ese momento, ahora, hace unos instantes Alejandro extrajo de entre sus ropas Una amplia fotografía Que muestra al equipo de Peñarol Campeón Festejando, ¿no? Sí, le pedí a Emiliano Para ponerlo acá atrás de fondo Y me dijo que sí Pero me dio no sé qué Porque yo sé que en la audiencia También, aunque son muchos menos Hay hinchas nacionales No es cuestión de herir sensibilidades Te agradezco el gesto Te agradezco tu tolerancia Dejemos el fondo para otro día Tenemos dos temas bien distintos Para conversar hoy En la tertulia de este viernes Uno, por ejemplo, es de política internacional Pero a él iremos dentro de unos minutos Ahora, les propongo que Miremos hacia Maldonado Y hablemos de patrimonio La Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación Declaró la semana pasada A la Rambla de los Argentinos De la ciudad de Piriápolis Como monumento histórico nacional Ese paseo tradicional Terminó de construirse en 1915 Y se inauguró junto al puerto En el año 1916 Se trata de un elemento central Del proyecto fundacional de Francisco Piria Que impulsaba un balneario similar A los del sur de Francia Para la construcción de los muros De contención de la Rambla Se utilizó material pétreo Extraído de las canteras Ubicadas al pie del Cerro Pantezúcar Que eran propiedad justamente de Piria Y acá lo dejo, ¿no? Tres pinceladas nada más Para que se explayen ustedes Tenemos más de un experto Más de un, ¿cómo decirlo? Fan de Piriápolis acá ¿Quién empieza entonces? Sí, Juan Grompone Asesinato en el hotel de baños Bueno, precisamente Esa novela se centra en la Rambla En la Rambla de Piria Bueno, Francisco Piria Era ante todo un hombre de negocios Y venía de una familia italiana De Niza Y esto importa En la época que Niza era italiana Luego nos robaron Los franceses nos robaron Niza Pero todavía quedan recuerdos Como por ejemplo el Fainá En Niza ¿Queda, perdón, qué? Quedan recuerdos De la época en que Niza era italiana Además del nombre Que uno de los recuerdos más importantes Es el único lugar de Francia O fuera de Europa Que hay Fainá Ah, ahora entendí Hay Fainá Un plato tradicional de la Liguria Bueno, en la zona En la zona de Pan de Azúcar Piria estableció una cantera de granitos Es decir, el origen de Piria Estableciéndose en la zona Que hoy llamamos Piriápolis Fue el Cerro Pan de Azúcar Y el yacimiento de Granito Que es el cerro Y en eso estableció una cantera Una cantera donde se extraía Y se elaboraba el granito Donde llegó a tener 500 obreros Era una de las empresas más grandes De América del Sur Fabricaba desde adoquines Y cordones de vereda Hasta complicadas piezas Talladas de granito En los dos tonos Que tenía el Cerro Pan de Azúcar Que era gris y rosa Y se pueden ver por todos lados Es decir, las calles Muchos de los cordones de vereda Y de los empedrados De Montevideo y de Buenos Aires Fueron hechos con piedras De la cantera de Piria Y del Cerro Pan de Azúcar Bueno, todavía existe El Pueblo Obrero Es decir, todavía en Piriápolis En la zona de Piriápolis Cuando yendo hacia Pan de Azúcar Hay un lugar que se llama El Pueblo Obrero Que era el lugar donde vivían Esos 50, esos 5 mil Perdón, 5 mil Esas 500 familias Que llegó a tener el Pueblo Obrero Ese pueblo tiene una escuela Tiene una iglesia En fin, tiene todos los elementos Excepto cementerios Tiene todos los elementos Que puede tener un pueblo De este tamaño Bueno Al finalizar Bueno Uno de los principales clientes De la cantera de Piria Fue Puerto Madero En Buenos Aires La construcción de Puerto Madero En Buenos Aires Y al finalizar las obras Bajó la producción De la cantera Y ahí fue cuando Concibió la idea De hacer una estación balnearia Al estilo de la Costa Azul De sus antepasados Por eso digo que Venía de una familia de Niza Y eso es importante Porque, digamos Tenía ese antecedente Ese antecedente De la familia Y además Piriápolis Fue muchas veces a Europa Tenía muchos contactos En Europa Y fue muchas veces A buscar materiales E inspiración a Europa El Hotel Piriápolis Lo que hoy es la Es la Es este Es un lugar De 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 veraneo Infantil Para 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 primaria Creo que es Sobre la Rambla Y luego La construcción De la De la propia Rambla Con Con todo Su decoración El puerto Y el ferrocarril Todo eso Este Que originalmente Eran hechos para la cantera Habían sido hechos para la cantera Es decir Originalmente El ferrocarril Era Era lo que le permitía Mover Movilizar los productos De la cantera Es decir Por lo tanto Iba desde el puerto Hasta Pandachúcar Pasando precisamente Por la cantera del cerro Bueno El Hotel Piriápolis Entonces Fue una Una siguiente idea De Piriá Crear una instalación balnearia Y fue el primer balneario De la costa El primer balneario De la costa De modo que De alguna manera Piri además Fue el creador De la serie De balnearios Del este Ese es un dato Que vale la pena Incorporar Sí Un dato que No sé si todos Tenemos registrado ¿No? Fue el primer balneario Quiero dejarlo por acá Después podría agregar Algunas cosas En detalles A medida que pueda Ser interesantes Sí Bien Miro a Alejandro Trajo unos cuantos apuntes Miro a Marcia ¿Quién sigue? Bueno Yo simplemente Quiero acotar Que Voy a cometer Una Una Acción Que no No me gusta mucho Que es Leerme a mí misma Porque yo escribí Un capítulo Sobre Piriá En uno de mis Libros de ensayos Y entonces Simplemente Voy a leer Para Para dejar correr La imaginación Sin perjuicio De volver Y voy a decir Antes de que Piri inventara Piriápolis No había nada O mejor dicho Había lo que algún día Volverá por sus fueros Poderoso y cíclico El mar El viento La piedra En la luz Acometió la vida Que se ha creado De que era poco menos Que un alquimista Que podía trocar Cualquier material En oro Pero me parece que Viera un poco Por ese lado Porque verdaderamente Asombró A sus contemporáneos Y a los que le siguieron Pero me parece Que por eso digo Hay un Piriá Escritor Hay un Piriá Que no agota Para nada ¿No? Los significados Que de buenas a primeras Podemos Bueno no sé Advertir Pero en cuanto A la rambla De Piriápolis Sí Me parece muy buena ¿Verdad? La iniciativa De haberla declarado Monumento histórico Porque primero Lo es Y segundo Es la única rambla Sacándola de Montevideo Creada expresamente Creo que tiene Unos 5 kilómetros Aunque creo que No fueron los 5 kilómetros Los que se declararon Monumento histórico Sino solo hasta Bueno Esa elevación La promenad Que había sido creada En un momento Cultural En el que la gente Iba a contemplar El mar Vestida Desde una balaustrada Y por eso creo que Es el único balneario De esas características El único ¿Verdad? Sacando incluso La propia rambla De Montevideo Que bueno Es una obra Que algún día Podíamos ocuparnos De ella Porque roza Todas las historias Imaginables De este mundo ¿Verdad? Pero yo quiero recordar Que antes Se había creado El balneario Gounou Gounou Como el francés Del mismo nombre Que fue impulsado Por Reus Precisamente Y Piria Lo fue a ver Muchas veces Lo siguió de cerca Lo miró Seguramente Con cierto desdén Y porque no Con cierta pena Porque Piria Cuando Reus Corría Piria volaba Y hay varias cosas Que lo prueban Sí Y después Ese balneario Como era de suponer Cae Y pasa Al acervo popular Como el guruyú Que está en la canción Incluso ¿No? Bueno Era eso Lo que quería decir Sí Claro Vamos armando El rompecabezas Vamos armando El puzzle De Piria Su obra Y bueno La rampa en particular A propósito De la descripción Que venías realizando Dice uno De nuestros oyentes Bueno Era un empresario Era un emprendedor Parece claro Que ese término Le ajusta perfectamente A Piria ¿No? Un emprendedor Con una potencia Con una Imaginación Y con un empuje Descollantes Después También agrega Esto otro A partir De lo que decía Juan La minería En Uruguay Ocupaba En aquella época Once mil Personas Entre Maldonado Y Colonia Y cita el caso De Mianovich Mianovich En Colonia También fue Originalmente Un minero Y derivó En desarrollador Claro Él fue Por ejemplo El impulsor El creador De la plaza de toros De Del Real de San Carlos Esta que se está Reinaugurando Restaurada Por el día Y cuántas obras más Cuántas obras más En ese entorno ¿No? El hipódromo La cancha de frontón Todo eso es obra de Mianovich Un símil Un paralelo A Piria Pero allá Habría que hacer la comparación A propósito De la entidad de una Y la entidad del otro Alejandro Bueno En realidad Hablar de Piria Hablar de las Ramblas Hablar de Piria Y quizás Y quizás haya que tener presente Que nació En plena guerra Guerra grande Acá en Montevideo En 1847 Tres años después Quedó huérfano de padre El padre era un marino En fin Bastante arriesgado Y se le hundió el barco En algún lugar Que ahora no tengo Muy presente Y ahí Se quedó sin padre Porque el padre Bueno Falleció Cuando se hundió el barco Y entonces La madre lo mandó a Italia Como decía Juan Hace unos minutos Lo mandó Al lado de Génova A un pueblo Que ahora no recuerdo el nombre Y ahí estuvo Piria Bajo el cuidado De un tío paterno Que era sacerdote jesuita Que lo instruyó Y bueno Falleció la madre Poco después De que él fuera a Italia Y bueno Volvió a Montevideo Trabajó mil cosas Muy humildes Las primeras tareas Hasta donde tengo entendido Y bueno Y hasta que Incluso Un detalle interesante Interesante y triste Pero la madre murió Por la fiebre amarilla En el 57 Con la epidemia De fiebre amarilla Que en Montevideo Bueno Se casó con Madalena Rodino La cual tuvo 4 hijos Y bueno Y en el más o menos Por el 72 El 73 Comenzó como Arrematador de terrenos Y uno dice Bueno Piria se asocia Con Con Piria Policía Es verdad Pero se asocia Con 70 barrios Montevideanos Hay 70 barrios De Montevideo Que nacieron Por el empuje De Piria Es una cosa Increíble Y los rastros De Piria No se agotan Por supuesto En Piriápolis Si ustedes van Por la plaza Bueno La plaza Cagancha Es decir Lo que llamamos La plaza Libertad Van a ver El edificio De la Suprema Corte De Justicia Nada menos Nada menos La sede De la Suprema Corte De Justicia El barrio Y que era el edificio Era la casa de Piria La casa que construyó Ya por el 16-17 Acá en Montevideo Un edificio fantástico Que está recontra Bien conservado Que incluso fue Residencia presidencial Si no me acuerdo mal En la época Cada mes Y después Bueno Derivó En la sede De la Suprema Corte De Justicia Que la ha conservado Estupendamente Claro Si vamos a edificios Lo que más significa Es algo que está En la rambla De los argentinos Que es el argentino hotel A mí Me encanta Ir a ese hotel Y me encanta Ir a las habitaciones Que todavía Conservan Hasta el mobiliario De la época de Piria Que hay algunas cuantas De esas habitaciones Es un edificio Formidable Pero todo Piriápolis Es bastante formidable En una época Decayó Decayó Luego de Que alrededor Del año 50 Cuando Perón Cerró las fronteras Para los argentinos Y bueno Pues después Volvió a resurgir Y yo creo Que a esta altura Está en uno De los momentos Más brillantes De su historia Así que Y la rambla Por supuesto Que se mantiene Casi inalterada A propósito De la rambla Tengo varios mensajes De oyentes Empiezo con este Que corta Con tanta dulzura Dice Con la pandemia Nos mudamos A Playa Verde Y la verdad Nos enamoramos De vivir acá También en invierno Piriápolis Y su rambla Son un placer De belleza Mirándose el mar Pero no tanto Mirando al lado De la vereda Comercial Esperamos Que esta manifestación De declaración De monumento histórico Ponga Exigencia En cuanto a mejorar Aquella vereda De comercio Y cartelera Que dice La oyente Elisabeth No me parecen Lo mejor Para la imagen De la ciudad Del balneario De la propia rambla Si me permitís Una acotación Sobre eso Hasta hace unos años Era espantoso El problema Del comercio En la rambla Ha habido una mejora Ha habido Una mejora Porque hubo Unas cuantas limitaciones Sobre todo Creo que La extensión Hacia la calle De los comercios ¿No verdad? Y la misma presentación Pero claro Que sería mucho más lindo Que se pudiera Todavía mejorar Más eso Como dice El oyente Gonzalo Bueno Yo En un momento Pensé que me había Equivocado De tertulia Porque Íbamos a hablar De la declaración De patrimonio Histórico Cultural Y terminamos Hablando de Piria ¿Estás criticando A tus tertulios? Estás criticando A mis tertulios Se fueron de tema Cosa que no es No es raro O se les fue La mano Con el contexto Esa es otra Posibilidad Alejandro Al final Tocó un poquito El tema De cómo ese balneario Se ha venido Deteriorando Con el tiempo Yo creo que Uno de los problemas Con declarar Patrimonio cultural O patrimonio histórico A una ciudad O a un edificio O lo que sea Es que lo tenés Que Primero Tiene que ser Más o menos Lo que fue construido Originalmente Porque ese es El patrimonio Que tú querés conservar Si esa Si esa rambla Ha subido Ha sufrido Todo tipo De modificaciones Y si le han hecho Edificios De no sé cuántos pisos Y se le ha cambiado Totalmente Ese color local Que tenía Cuando fue hecho Originalmente A mí me parece Que declararlo Patrimonio Cultural O Es este Es no sé No 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 le veo Mucho el motivo Este Si tú vas Justamente A las A los pequeños Lugares de playa De la Riviera Francesa O italiana En la Liguria Este Uno se sorprende De cuánto Conservan De su Forma Original Es decir En esos lugares A ti no te permiten Cambiar ni siquiera El tamaño de una ventana De los edificios Que dan al puerto Por ejemplo No podés cambiar nada No podés tocar nada Para cambiar el color De la fachada Tenés De hacer un permiso Especial Que necesitan No sé cuántas Autorizaciones Y muchas veces No te las dan Es decir A mí me parece Que con esto De declarar Patrimonio Uno tiene que ser Muy cuidadoso Con Cómo tú vas A conservar eso Y a mí me parece Que en el Uruguay Nosotros destrozamos Más que conservamos Creo que Periápoles Debe haber sido Debe haber sido Una joya No creo Que lo sé hoy día De Punta del Este Ni hablar Punta del Este Es el lugar Digamos más Más lindo Que tiene más Que tiene más Características Más Más como una isla Playa Brava Mánzaro Punta del Este Ha sido destrozado Y no solamente Ha sido destrozado Sino que continúa Siendo destrozado A un ritmo Tremendo Y cada vez Autorizan Cosas más Horribles Ese balneario Ha sido Y la gente Se va corriendo Los argentinos Que también Empezaron Yendo A Piriápolis Huyeron De Piriápolis Y ahora Huyeron De Punta del Este Y se están Yendo más Al Este Y van a terminar En Brasil Porque nosotros Alejandro ¿Alejandro quiere agregar Algo Bueno En realidad Lo que plantea Gonzalo Es hablar Directamente Del patrimonio Eso Del patrimonio Lo cual Está bien Porque lo demás Son derivaciones Pero yo Quiero Le pedí la palabra Emiliano Para hacer una Acotación Respecto a lo que Decía Juan Al principio Breve Juan decía Que Bueno Que se vinculaba Mucho con Niza La idea De Piriápolis Lo cierto Es que en realidad Se vincula También con Biarritz ¿Por qué? Porque Biarritz fue Prácticamente El lugar Donde se originó La costumbre De veranear La esposa Del emperador Napoleón III Comenzó a veranear Allá por el año 70 O 70 Sí 70 Creo Más o menos En Biarritz Y eso llevó A que la gente Se fuera Haciendo la idea De que había Que veranear Y que entonces Se le dio fuerza A las ciudades Balnearias Y según Tengo entendido Piriá Bueno Estaba muy enamorado No sé si De Niza Supongo que sí Pero sobre todo De la costa Norte Va Del final De los Apeninos Es decir De la zona De Biarritz Volviendo a la Rambla Dice otro oyente Y acá también Complica La discusión Le da otro giro Esa Rambla Hoy No hubiera sido posible Hoy No la hubieron Permitido Los movimientos Ecologistas ¿Por qué? Porque arruina La costa natural ¿Qué les parece? Pregunta Absolutamente Esa es una vieja Denuncia De los biólogos Y de los ecologistas En general Estoy de acuerdo Con Gonzalo En algunas cosas Que dijo De que se ha convertido En un horror En buena medida El panorama El paisaje Urbano De Piriápolis Pero me parece Muy saludable La declaración De Monumento Histórico En buena hora Aunque sea tardía Y creo que sí Nos queda mucho Yo imagínense Que soy vecina Porque el vivir En Bellavista Estoy a 10 minutos En auto De Piriápolis Y me pasa No crean A mí Cuando más me gusta Piriápolis Es fuera de la temporada Estival Ahí es cuando Se realmente Puede Se permite Manifestar Su belleza El balneario Porque después Sí es verdad Es un torbellino Y una locura Y creo que nos falta Y sobre todo Les falta A los vecinos A los habitantes De Piriápolis Una educación En el mejor sentido Del urbanismo En el mejor sentido Del urbanismo Claro También es cierto Que a Piriápolis Le quedó un sello Comercial Muy acusado En parte Por culpa Del propio Piriá Porque ya El solo hecho De haberle Haber llamado A esa rambla De los argentinos Es un criterio Directamente comercial Poco feliz En mi opinión Le tuvo que haber Puesto otro nombre Y no era Que no tuviera Recursos Para ponérselo Porque además Piriá dominaba La cultura occidental De su tiempo Le pudo haber puesto Como No sé Algún nombre mitológico Como algunas De las Innumerables Estatos Que encargó Para adornar Esa región La cosa es que Le puso un criterio Comercial Evidente Y demasiado directo Y que ha perdurado Ha quedado En el espíritu Y me parece Que bueno Necesitamos todos Pero en particular Tal vez Las autoridades De la región Poder comenzar Un trabajo De concientización Urbanística Como digo Y humana Y por supuesto Ecológica Pero me parece Que son perfectamente Válidas Estas observaciones Que han hecho Tanto Gonzalo Como tú Ahora Marcia Pero que curiosa Esa contradicción Que hay Por ejemplo Preservar Como patrimonio Una rambla Que hoy No se construiría Que hoy Atenta Contra los criterios Que se manejan En materia De protección ambiental El oyente Decía Los movimientos Ecologistas No la permitirían No, no son Solamente Los movimientos Ecologistas Hoy Los criterios Que se siguen A efectos De proteger El ambiente En particular La costa Es algo Más general Que lo que dicen Los ecologistas Desaconsejan Una construcción Como esa Y bueno Y por otro lado En Piriápolis Están visibles Han sido visibles A lo largo De las últimas décadas Los impactos negativos De una rambla Colocada Donde Donde se la colocó Es interesante eso ¿No? Que dicen Bueno Yo quiero comentar algo Juan Es decir Que La culpa de la rambla La tuvo el hotel La tuvo el hotel Piriápolis Porque el hotel Piriápolis Fue construido Sobre la arena El primer hotel Se arreglaron El primer hotel Fue construido Sobre la arena De modo que Eso ya obligaba Es decir No se podía Al hacer una rambla Es decir Al hacer una corniche Al estilo Al estilo europeo Tendría que pasar Por delante del hotel Pero no No podía dejar el hotel Adentro del agua ¿No? Entonces El error Fue donde se construyó El hotel Es decir El hotel En definitiva Se construyó Que era un hotel Un hotel De baños Pienso que se construyó Allí Porque Para aprovechar El agua de mar ¿No? Porque las piletas De ahí Eran alimentadas Eran alimentadas Por agua de mar Bombeada Entonces Por eso Tenían que estar Muy cerca Y la rambla Fue muy posterior Al hotel Entonces Ya eso Había condicionado Todo Además No se tenía Ninguna conciencia De la conservación De la costa ¿No? No sé si puedo hablar Y esa conservación Esa observación Se extiende A Punta del Este Es decir En Punta del Este Es exactamente Lo mismo Exactamente Lo mismo Es decir Todo Por ejemplo Toda la Toda la rambla La rambla De Punta del Este Fue sistemáticamente Tapada por la arena Hasta que la Pusieron suficiente Vegetación Que la parara Pero vegetación artificial No No la vegetación Costera ¿No? Es decir Que A Punta del Este Le pasó lo mismo Arruinó totalmente Las playas ¿No? La carretera Por ejemplo A la barra Se llenaba de arena Permanentemente Es decir Todos los inviernos Se llenaba de arena Y todos los veranos Había que sacarle de arena Para que se pudieran Circular los vehículos Y todavía Todavía Se tuvo que hacer Un nuevo camino Un poco más adentro Para evitar Esos problemas Es decir Que eso es un problema Que Que Bueno Por supuesto Pilia no tenía La menor idea Del movimiento De las dunas Y los constructores De Punta del Este Que fueron Digamos Razonablemente En 1950 Tampoco tenían Ni idea De eso Es una idea Muchísimo Más moderna Exacto Después Aportan los oyentes Estas otras observaciones Gerardo dice Que la rambla De Piriápolis Se parece mucho A la de San Sebastián En el País Vasco Y tiene toda La razón del mundo Tiene toda la razón Del mundo Ese es otro Referente Y después María Luisa A propósito De lo que yo Decía De que hoy No se construiría Una rambla Ubicada de esa manera Bueno Lo que estaba recién Desarrollando Juan Dice Tampoco se construiría Una plaza de toros Y tiene toda la razón Del mundo Es probable que hoy No es cerrada Inmediatamente Tampoco se construiría Una plaza de toros Y sin embargo Es patrimonio Es patrimonio Histórico Nacional Y bueno Y ahora Se relanza Pero claro Con otro uso Alejandro Arriba la cosa Sobre los vascos Sobre los vascos franceses Creo que Estamos Estamos omitiendo Con todo esto Estamos refiriendo Indirectamente A dos grandes Vascos franceses Que fueron Arriague Y Y Y Y Rives Saturnino Rives Es decir Arriague Es el conocido Por 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 La Sepa Tarnat Vasco Francés De Salto Y Rives Fue El Creó La navegación En el río Uruguay Del cual Mianovic Fue heredero Es decir Mianovic Compró Esa 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 Compañía De modo Que Creo que En algún momento Habría que hablar De la influencia De los vascos Franceses Pero sobre El frío Litoral Sobre el río Uruguay Alejandro Bueno Mi bisabuela Mi bisabuela Vasca Era Prima De La Arriague De acá Ella era Verán Arriague Y bueno Siempre me gustó La U Arriague Así que Cuando tratemos ese tema Alejandro ya está pronto Ya está preparado Claro En serio Claro que puedo hablar Bastante de eso Pero Lo que Quería hacer Son dos breves comentarios Uno sobre La rambla de Punta del Este Cuando yo era chico La rambla de la playa Manza Tenía nada más Que una vía Y era la que estaba Más cerca De las casas Después yo Yo la vi construir A la doble vía Le digo Vi materialmente Como la construían Y ahí fue Cuando se empezó A generar el problema Con las dunas De todas maneras No es tan grave Por supuesto Como en Piriápolis El problema de las dunas En la rambla de Punta del Este Ni en la que va a la barra Ni en la de la playa Manza Por lo menos Es lo que creo Pero lo último Que quería comentar Es Comentando Pedirle a Juan Que nos cuente Que es lo que sabe Del arquitecto Que diseñaba O el constructor No recuerdo En este momento La rambla de Piriá Y que él conoció Conoció al arquitecto Al constructor Lo dije Absolutamente En broma Es decir Yo lo inventé A ese arquitecto Es decir En la novela Es absolutamente Inventado Y el hecho De que sea francés Simplemente Tiene que ver Con el hecho De Niza ¿No? De Niza Y de la Y de El afrancesamiento De muchas cosas Que tenía Piriá ¿No? O sea que No te podemos Crear lo que contás Nada Absolutamente Nada Inclusive Esa novela Está llena De anacronismo Es decir Por ejemplo En la época En que se construyó El hotel Todavía no existía El ferrocarril Y tampoco había Problemas con el puerto Es decir El primer hotel Del hotel De baños No el hotel argentino Así que Advertencia El propio autor Llama la atención Sobre su trabajo No se confundan Ahí no hay Reconstrucción histórica Fiel milímetro a milímetro Está dicho Dice que El escenario Es correcto Pero la secuencia De los recontenimientos Totalmente No hay novela histórica Bueno Marcia ¿Algo más? No Yo quería decir Que Pan de Azúcar Había sido fundada No mucho tiempo antes No recuerdo exactamente Cuando fue fundada Pan de Azúcar Pero hacia 1866 Creo Por el escribano Félix de Lizarza Que a su vez Era el representante De otra De otro Este Lugareño Digamos Nacido en Abra de Pardomo Que Justamente Como se venía El interés El interés Creciente En las vides Y en la piedra Sobre todo En esos dos Emprendimientos Bueno Se decide Crear el pueblo También con miras A la explotación De estos rubros Y Félix de Lizarza Según parece Se habría encontrado Unos años después Con Piri En la calle Según parece Porque eso lo cuenta Jacinto Duarte Un escritor nuestro En un librito Que se llama Dos siglos de publicidad Del Uruguay Que en realidad Es un libro Que habla De la publicidad Del Uruguay En general Y le dedica Dos líneas A este encuentro Pero bueno Le plantó La semillita De la fascinación Porque lo invitó A invertir En ese pueblo Naciente Y parece Que Piri Con su acostumbrada Determinación Le dijo Que no Yo no soy tan tonto Como para plantar Mis jalones En el desierto Seguro Era un desierto En buena medida Y Sin embargo Muy poco después Viaja En uno de sus Tantos viajes A Europa Y ya viene Con esta idea Que en parte Se la Se la colocó El chip Se lo colocó Félix de Lizarza Y en 1890 Realiza el viaje Por el cual En definitiva Se va a terminar Enamorando de Piriápolis Un poquito antes En realidad Pero si En febrero de 1890 Hizo uno de esos viajes No Quería señalar Nada más que algo A ver Alejandro ¿Qué agregabas tú? No Que no se puede No se puede Ignorar Cuando se habla De Piriápolis Y de toda esa historia De que antes de Piriá Por más que Cuando llegó Piriá Se pudiera decir Que era un desierto Había sido El punto de recalada De los ingleses Durante muchísimo Tiempo El puerto Bueno Lo que era el puerto Que después fue el puerto De Piriápolis ¿No verdad? Y este Pero durante absolutamente Mucho tiempo Diría que casi un siglo Miren como llegan Las anécdotas personales Las historias orales Tradiciones Dentro de familias Dice Estela Tengo 73 años Y lo aclaro Porque Les voy a contar A propósito De mi abuelo Mi abuelo Portugués Fue empleado Fue empleado por Piriá ¿Y tú estabas Y tú estabas Por agregar algo? No No Me quedé también Con lo que dijo Alejandro Es verdad O sea Cuando se habla De desierto Se habla De que no había Nada Que pudiera Más o menos Servir de atractivo Para un emprendimiento Comercial De la naturaleza Que Piriá Pretendía Pero Claro Hay que recordar Que Yo creo que bueno Desde Principios Del siglo XVII Desde antes De la fundación De Montevideo Ya la banda oriental Era una zona De fronteras múltiples En continua Pugna Sobre todo Pugna Con los portugueses Y la región De Maldonado Fue una de esas zonas Zonas No solamente De Contrabandistas Zonas De filibusteros Zonas De piratas Apasionante La historia Sobre todo La historia De los puertos ¿Verdad? Por eso El puerto de Piriápolis Es uno El puerto de Maldonado Va a ser otro Miren para Todas las líneas De conversación Que ha dado La Rambla La Rambla de Piriápolis Y su declaración Como patrimonio Histórico Nacional Lo digo Por lo que Hemos estado Charlando al aire Y por todo Lo que han escrito Los oyentes Que no tengo manera De administrar De volcar al aire Juan decías Quiero agregar dos cositas En primer lugar Que el nombre El nombre del cerro Es Cerro del Inglés El que se llama San Antonio Es decir Geográficamente Se llama Cerro del Inglés En segundo lugar Que Piriá Tuvo grandes viñedos Existen todavía Los restos de las bodegas Y fabricaba coñac Y fabricaba coñac Además Es decir Lograba destilar También vendía un coñac De Piriápolis De Piriápolis Ese Carrapeo es de Gonzalo Sí Yo creo que esta tertulia Sirvió para algo Tal vez Gracias a los oyentes También Es para Llamar la atención Sobre que Las próximas declaraciones De nuestros patrimonios Históricos Tienen que tener Más de natural Nosotros tenemos Un patrimonio Natural Que proteger Sobre todo En la costa De Uruguay Que estamos Dilapidando A un ritmo Feroz Y yo creo Que Muy bien Que el Estado Empiece a declarar Estos patrimonios Y sobre todo Preocuparse Por su preservación Es una excelente Iniciativa Pero este Me gustaría Que se incluyera El patrimonio natural Porque Que se están destrozando Las excelentes Y únicas playas Que tenemos Las están destrozando Queda hecho Este llamado Y con él Ponemos Punto suspensivo Miren que se nos alargó Enormemente Este tema Así que ahora Vamos a ver Cuanto tiempo nos queda Para el segundo El patrimonio natural El patrimonio natural El patrimonio natural El patrimonio natural